... Tengo el placer de saludar al presidente de YPFB que nos acompaña desde Santa Cruz. Está con nosotros el licenciado Oscar Barriga. ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer tenerlo acá, presidente, en todo a pulmón. Buenas noches, Priscila. Un gusto estar aquí en el set. Y, bueno, prestos para informar a la población. Gracias, presidente, por compartir con nosotros unos minutos para dar buenas noticias. Tenemos entendido que usted, junto al ministro de Hidrocarburos, al presidente Evo Morales, viajaron al Brasil y también a la Argentina ya para hablar sobre este tema de hidrocarburos, que es vital para nuestro país siempre. Sí, Priscila. Bueno, nuestro presidente y nuestro ministro de Hidrocarburos, yo voy a referirme a lo que tiene que ver con nuestro sector y que ataña, obviamente, a nuestra empresa, a YPFB. Se ha abordado el tema del contrato de gas que tenemos actualmente con el Brasil. Petrobras tiene que, de forma oficial, establecer hasta el 31 de diciembre su interés para la negociación de un nuevo contrato de provisión de gas a partir de la culminación del contrato GSA. Se ha tenido también reuniones con estados interesados en la provisión de gas natural por parte nuestra a partir del 2019. Esos estados son los que siempre lo hemos dicho, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina, Paraná. Son estados que ya han establecido incluso un volumen que oscila entre 12 y 15 millones de metros cúbicos que es la intención que tienen ellos de suscribir un contrato en firme a partir del 2019 cuando culmine el contrato que tenemos con Petrobras. Y por otro lado está el volumen que va a demandar el mercado normal brasilero que obviamente hoy está entre 25 y 30 millones de metros cúbicos por lo que estaríamos hablando que la intención de suscribir nuevos contratos sería por un volumen entre 35 y 40 millones de metros cúbicos con este mercado, el mercado brasilero. Presidente, hablamos de esta cantidad que definitivamente es un volumen mayor al que en este momento se estaría exportando al Brasil. ¿Cómo vamos con la capacidad de nuestro país para cumplir con esos contratos y el mercado interno? Sí, Priscila, nosotros a la fecha tenemos una producción de gas natural que va entre 58 hasta 62 millones de metros cúbicos. Nuestras proyecciones con el desarrollo de nuestros prospectos establecen que vamos a tener una producción pico en los próximos 4 o 5 años de más de 70 millones de metros cúbicos. Esto nos da la posibilidad de entrar a una negociación a partir del 2019 con el mercado brasilero y a partir del 2026 que culmina el contrato con Enarsa también con una nueva negociación de un contrato con el mercado argentino. La evolución del mercado interno que es un factor importante, lo tenemos también modelado y nuestro mercado interno que a la fecha tiene un consumo aproximado promedio anual de entre 13 y 14 millones, en los próximos años también va a sufrir un incremento propio de los sectores beneficiados con gas, que son el sector doméstico, el industrial, GNV, también tenemos generación eléctrica, el consumo de nuestras propias plantas que también hacen al balance total de la producción de gas y a la venta que tenemos y a los compromisos de venta que nosotros vayamos a asumir. También Priscila, en el marco de las reuniones en Brasil, se ha podido abordar dos temas más que son de vital importancia para YPFB y para el Estado. El primer tema es el tema de la posible comercialización inmediata de volúmenes de GLP. Nosotros somos ya proveedores de GLP para el mercado paraguayo, proveedores de GLP al mercado peruano y estamos negociando en estos momentos la provisión de gas al mercado argentino. Y con estas intenciones de estos Estados estaríamos empezando la negociación para proveer también GLP a Brasil. También se ha abordado el tema de la comercialización de URIA y estos mismos Estados han manifestado su interés de adquirir URIA de forma directa de YPFB en volúmenes que oscilan entre 150.000 a 200.000 toneladas al año. Al margen del contrato que hoy tenemos con Keytrade, que es la empresa que va a comercializar nuestra URIA en el mercado brasileño, que es por 335.000 toneladas al año. Ya que estamos hablando de la URIA, por favor, presidente, hoy el senador Oscar Ortiz denunciaba que las exportaciones de URIA estarían en riesgo porque la planta estaría paralizada por problemas en la maquinaria, en el funcionamiento. Cuéntenos, por favor, qué es lo que está pasando con este tema. Sí, Priscila, no he podido ver las declaraciones que ha hecho el senador. Sin embargo, debo decir de forma enfática que ese tipo de declaraciones no le hace bien, obviamente, a nuestra empresa porque desprestigian de alguna manera, no desprestigian al presidente de YPFB, desprestigian a la empresa de todos los bolivianos. Nosotros, Priscila, tenemos entre las plantas nuestras y entre las plantas que también son de los bolivianos, las que están bajo los contratos de operación, más de 20 plantas establecidas en el territorio nacional donde están los campos petrolíferos. Y en todas estas plantas tenemos un manejo bajo los más estrictos y altos estándares de control, primero, y sobre todo de manejo de estas plantas. Entonces, nosotros tenemos totalmente establecidos nuestros mantenimientos correctivos, preventivos, nuestros mantenimientos que se hacen a los equipos críticos, los tenemos totalmente establecidos. Y yo debo decirles que todos los días, la semana pasada, hemos tenido un mantenimiento programado en las plantas de Margarita, por ejemplo, y en este mes vamos a tener paros programados en las plantas de Sábalo, Sábalo o San Antonio. En la planta de Uria y Ammoniaco, nosotros tenemos un contrato con el operador. El operador es Samsung, Samsung que es la empresa que ha construido esa planta. Esa planta está siendo operada por Samsung y tiene un plan de mantenimiento. Y para hacer ese plan de mantenimiento, puede ser preventivo, correctivo o ante alguna señal de alguno de los equipos, los procedimientos establecen que se debe parar o no una planta. Lo que hemos tenido es un paro programado de esa planta para hacer revisión de uno de sus equipos. Eso es Priscila, eso tiene su procedimiento, tiene sus días de paro, que son entre dos a tres días, y nuevamente Samsung se encargará de levantar nuevamente la planta y ponerla en producción. Contraactualmente nosotros lo tenemos todo escrito entre Yacimientos y Samsung, que es el operador de la planta, y Yacimientos y nuestro cliente, y nuestros clientes, que son los que van a consumir la Uria, y están establecidos los paros de planta en todos los contratos. Presidente, cuando usted habla de un paro programado de la planta de la revisión de uno de los equipos, ¿es porque uno de estos equipos tuvo alguna falla o es porque es parte del mantenimiento? Priscila, nosotros tenemos todos los días eventos en todas las plantas. Los paros de plantas se dan por mantenimiento, por señales de seguridad, y por último, la planta se puede parar por un tema de seguridad. Ante el mínimo mensaje de error de alguno de los equipos, lo que se hace es seguir un protocolo de seguridad. Y se opera, obviamente, el operador que es el encargado, tiene su protocolo de seguridad establecido para cada tipo de evento. Y en este caso, lo que se ha hecho es hacer un paro de planta para revisión de un equipo, y en ese tiempo se va a aprovechar para hacer revisión de dos o tres equipos más, aprovechando ese paro de planta programado que se está teniendo. Entonces, una vez se culmine ese trabajo, nuevamente se vuelve a arrancar la planta, y se inicia nuevamente la operación. Se arranca la planta, primero la de amoníaco, y después se sigue con la planta de urea. Ahora, lo que yo quiero entender, Priscila, es que este es un tema netamente técnico. Yo no entiendo, trato, no entiendo, y trato de entender a las declaraciones del senador, que son declaraciones muy mal intencionadas, tratando de perjudicar la imagen de YPFB. Pero les repito, no perjudican la imagen del presidente de YPFB, perjudican la imagen de YPFB, y estoy seguro, estoy seguro que esto que pasa, esto que pasa y esto que está diciendo el senador, obviamente afecta a todos los bolivianos, esa planta es de todos los bolivianos, YPFB representa los intereses de todos los bolivianos. Entonces, esas declaraciones que hace, obviamente nos afecta a todos los bolivianos, porque son declaraciones mal intencionadas. Ahora, presidente, a raíz de qué sale también estas preguntas, y es porque ha sido reciente la inauguración, la presentación de esta planta tan esperada y tan importante por la inversión y por lo que le va a generar a nuestro país. ¿Cuánto? Hemos inaugurado esto en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y usted nos habla de un mantenimiento. ¿El mantenimiento programado no tiene que preocuparnos? ¿Esto no afecta a los contratos comerciales que ya se tienen adquiridos? No afecta de ninguna manera, Priscila. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos hoy en día es en comercializar y poner nuestro producto en el mejor mercado. Ese es el objetivo ahorita de YPFB. Ya en la etapa de la construcción de la planta ya se ha superado. La operación de la planta está en manos de una de las empresas más reconocidas a nivel internacional, que es el constructor y ahora es el operador de la planta. Nuestro objetivo hoy, y seguramente en eso vamos a coincidir todos, es que nosotros comercialicemos nuestra uria al mejor precio posible. Y para eso YPFB trabaja día y noche para poder llegar al consumidor final, tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación, y tener mayores ingresos que se van a transformar en beneficios para todos los bolivianos. Ese es el interés de todos los bolivianos. Y ese debe ser el interés de todas las autoridades. Entonces, yo no entiendo cómo se trata de desprestigiar con un tema que es netamente técnico. Repito, esa planta empezará nuevamente a producir. No sé qué irán a decir, pero empezará a producir, seguiremos vendiendo. Si hoy en día nosotros nos paramos entre la carretera, entre Bulobulo y Montero, vemos cómo cada 10 minutos pasan nuestros camiones con nuestros contenedores de uria que están destinados al mercado brasileño. Entonces, yo realmente soy muy positivo y eso es lo que pido a la población. Yacimientos está trabajando todos los días para buscar beneficios mayores, tanto con la uria como con el GLP, que ahora estamos buscando exportar a Brasil y a Argentina. Y obviamente con nuestros nuevos contratos de gas natural al mercado de exportación. Presidente, usted hacía referencia a los precios de la uria ya para exportación y para el mercado interno. ¿Cómo vamos con los precios? ¿Los bolivianos vamos a ser beneficiados con mejores precios porque tenemos la planta en nuestro país? ¿Cómo vamos con los precios para exportación? Sí, Priscila, los precios, tanto para el mercado interno como para el mercado de exportación, siempre dando una preferencia al mercado interno, establecen una... tienen una metodología de indexación a indicadores internacionales de precios. Eso significa que esos indicadores van oscilando en una banda de precios que lo establece el mercado mundial de la uria. Entonces, esos precios hoy en día para el mercado de exportación están establecidos en los contratos de exportación que tenemos y para el mercado interno se actualizan de forma mensual. Significa que esos precios van a ir modificándose de forma mensual en el mercado interno, pero garantizando siempre que el beneficiario, que en este caso es el consumidor nacional, comparado con una importación, le va a significar entre un 20% o 30% de beneficio comprando nuestra uria de producción nacional. Eso está garantizado y es lo primero que ha pedido nuestro presidente que el beneficio de la producción de esta planta primero sea para el pequeño, mediano y gran agroindustrial de nuestro país. Entonces, esos son precios, Priscila, que van a ir oscilando en función al indicador internacional del precio de la uria. Presidente, en un porcentaje hasta el momento de entre nuestros pequeños, medianos y grandes productores, ¿a cuántos ya estamos llegando con contratos de la uria en beneficio de los bolivianos de este sector? ¿Tenemos algún porcentaje? Sí, tenemos datos interesantes, Priscila. Nosotros, desde que hemos empezado a comercializar, sin todavía contar con nuestros puntos de venta, sino con la venta directa desde la planta de Bulobulo, hemos superado las 6.000 toneladas para el mercado interno ya entregadas y los compromisos llegan casi a 13.000 toneladas. Entonces, quiere decir que en los próximos 30, 45 días vamos a llegar a comercializar esas 13.000 toneladas, que es un valor muy por encima de lo que nosotros teníamos previsto para el mercado interno. Significa que nuestro producto, nuestra uria, ya ha llegado a beneficiar a una parte importante del sector agroindustrial y al mediano y al pequeño productor. Presidente, en base a lo que me está diciendo de estos nuevos contratos, de cómo se está llegando al mercado interno y todo lo que se tiene visualizado para el 2018 con Brasil, sobre todo porque es lo último que se ha conocido, ¿cómo ve usted que va a mejorar el ingreso por hidrocarburos? ¿Qué este año no ha sido de los mejores? A ver, Priscila, nosotros tenemos una proyección del precio del WTI y somos muy optimistas en que esos precios van a seguir en ascenso con una pendiente importante. Las previsiones son que llegue en el 2018 a un precio del WTI de 60 dólares aproximadamente. 60, 62. Esto, ¿por qué es importante para nosotros? Porque nuestros dos contratos, los dos mayores contratos que tenemos de exportación de gas, están indexados directamente al precio del WTI. Esto significa que a medida que vaya subiendo el precio del WTI, la relación es directamente proporcional a los ingresos percibidos por la comercialización de nuestro gas. considerando que los volúmenes van a mantenerse en una banda de 58 a 62 millones de metros cúbicos de producción. Eso por el lado de la comercialización de nuestro gas. En el tema de GLP, nosotros hemos previsto que en el año 2018 vamos a tener nuevos ingresos por la comercialización de GLP. Estamos apuntando al mercado argentino y al mercado brasilero para poder disponer los volúmenes que tenemos adicionales de GLP. y eso va a significar un ingreso adicional para YPFB. Y la tercera fuente de ingreso importante, obviamente, va a ser nuestra comercialización de UREA, que esperamos que en el 2018 estemos produciendo a máxima capacidad y estemos entregando al mercado brasilero, paraguayo, argentino, peruano y una parte para el consumo interno. Somos muy positivos, Priscila, estamos trabajando arduamente para que la empresa, que es la empresa de todos los bolivianos, tenga recursos para poder distribuir, llegar a la sociedad, pero sobre todo para poder reinvertir esos recursos en nuevos proyectos que nos generen nuevos ingresos para todos los bolivianos. Ese es el objetivo y en el 2018 vamos a trabajar en todos nuestros proyectos de industrialización sin descuidar, obviamente, los que ya tenemos que son redes de gas, refinación, transporte, almacenaje y lo más importante, desarrollando nuestros 13 prospectos exploratorios que hemos priorizado y que están en pleno desarrollo. Presidente, después de lo sucedido con los taladros, el caso de los taladros de YPFB, se hablaba de la reestructuración, ¿se llegó ya a esta reestructuración al 100%? ¿Ya se está trabajando con el 100% de esta reestructuración o todavía falta? Priscila, estos cambios que se dan en YPFB son cambios dinámicos. Nosotros ya hemos ido tomando medidas dentro de YPFB, medidas con el objetivo de aumentar nuestros procesos de control interno para la optimización de nuestros procesos de contratación, para que estos procesos de contratación tengan mayor control. Hemos trabajado en la optimización de nuestros recursos, tanto en el área administrativa como en el área operativa. hemos tenido el trabajo conjunto con el Ministerio para definir nuestras políticas de bandas de precios para costos recuperables. Y las medidas que vamos tomando, Priscila, son resultado de la reingeniería que se está haciendo dentro de la estatal petrolera. Nosotros somos conscientes de que nuestra empresa tiene que seguir produciendo, porque es una empresa que produce y que genera recursos, no solamente para YPFB, sino genera recursos que terminan en gobernación, alcaldías, universidades, que genera recursos para todo el movimiento económico y de todo el país. Entonces, estamos desarrollando y aplicando los resultados de la reingeniería que se ha realizado dentro de YPFB. ¿Qué sucede con la planta petroquímica de plásticos que se había prometido para Tarija, para el país? ¿Se llegó a suspender esta licitación? ¿Cómo vamos con este tema, presidente? Sí, estamos ahora en la etapa de revaluación de los estudios financieros y estudios de mercado. Eso va a seguir un proceso, y no solamente de este proyecto, sino de todos los proyectos que teníamos en cartera. Por ejemplo, el proyecto de metanol, que es un proyecto que también se está haciendo la revaluación para ver cuándo iniciamos ese proyecto. Los proyectos de resinas y de hexanos que también teníamos previsto y que son parte de la cartera de proyectos están actualmente en estudio. Lo que significa que en 2018 avanzaremos avanzaremos de acuerdo a nuestro cronograma de trabajo con los proyectos de industrialización. Esos son solamente los proyectos de industrialización, pero también en el 2018, como mencioné, estamos trabajando de forma ardua para garantizar los proyectos del upstream que son de exploración y explotación. Con nuestros 13 prospectos exploratorios que estamos desarrollando y que se van a desarrollar en los próximos 2 a 3 años. Gracias. 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 Gracias.